Un vehículo con supuestos cadáveres humanos abandonado en Ciudad Judicial puso en jaque a corporaciones policíacas, incluyendo a la propia seguridad de ese complejo gubernamental. Y la reacción de nerviosismo por parte de las autoridades fue revelada a medios de comunicación que daban por hecho a la ejecución de dos personas. Un agente del Ministerio Público y policías de investigación se presentaron al área de estacionamiento de los edificios María Sabina y Saúl Martínez para averiguar. Ahí localizaron una camioneta doble cabina de color arena con placas del Estado de México, que según los encargados de la vigilancia de los edificios de gobierno, lleva dos días abandonada. En la cabina del vehículo se alcanza a ver un paquete cubierto con una bolsa negra de plástico, por lo que la policía supuso que se trataba de cadáveres humanos. Se aplicó un protocolo de seguridad en torno a la unidad de motor que no fue abierta. Por la presencia de reporteros, las autoridades se alejaron y acordaron abrir el vehículo más tarde para checar su contenido. Esta camioneta fue abandonada hace dos días. A partir de este momento y por la experiencia ocurrida en noviembre de 2011, cuando el cadáver de un hombre secuestrado y asesinado fue localizado dentro de Ciudad Judicial, el personal de vigilancia acordó revisar las cajuelas de todo vehículo que ingrese. Con información de MVM Televisión.